¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Por dentro, Manu! ¡Línea de pase clara! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Espera! ¡Bien aparecido! ¡Bien aparecido! ¡Vale! ¡Una contra, Hugo! ¡Espera! ¡Lo Va! ¡¿Quién la quieres?! ¡Perfilado! ¡Espera a jugar! ¡Venga a golpe! ¡Tiene que ser golpe! ¡Cuárate! ¡Buenas! ¡ Cruce! ¡Buenas! ¡Ver aynı frazada! ¡Mi patador de waria! ¡En la trifle! Un momento, por favor.